Pregunta Jimena desde Tunja, Boyacá. Si los métodos de hormonas me sientan mal, ¿qué opciones tengo? Los métodos de hormonas pueden tener algunas contraindicaciones en pacientes con una situación de salud específica. Para saber si ese es tu caso, es necesario que recibas una asesoría basándonos en tu historial médico y tu condición de salud actual. En todo caso, existe una muy buena opción anticonceptiva para aquellas mujeres que definitivamente no pueden utilizar las hormonas. Se trata del dispositivo intrauterino o más comúnmente llamado té de cobre y tiene múltiples ventajas. Su eficacia es muy alta, solo tiene una probabilidad de falla de 5 casos en cada 1.000 mujeres. Te protege hasta por 10 años con posibilidad de retiro en el momento en que lo desees. Es muy fácil de usar, no requiere visitas mensuales a la farmacia y no tiene riesgo de olvido. Es súper económica, con lo de solo 3 días de salario mínimo estás protegida por 10 años. Si requieres más información, consulta nuestra página web www.orientame.org.co sección servicios anticonceptivos.